Bueno, ¿qué le podemos decir por el terreno de Valdíos? Estamos en la misma tarea. Hoy hemos aflojado un poquito por el frío y porque están los chicos haciendo relevamiento en algún sector de la ciudad. Pero realmente hay que reconocer que a fuerza de presión hay muchos, hemos visto este fin de semana después de dar la vuelta por la ciudad, he visto que muchos Valdíos están siendo limpiados, algunos cercados perimetralmente. Y bueno, y así también hay otro que hoy esta mañana estuve viviendo con la parte legal y están notificando y se van a iniciar algunos juicios. Bueno, esto quiere decir que aquella persona que tiene un lote no quiere decir que lo tenga lleno de yuyo, todo abierto, porque bueno, siempre sabemos de que los maleantes tienden a utilizar estos lugares para sus diferentes fechorías. Sí, bueno, esa es una de las cosas. De todas maneras, después de los mismos vecinos los que no somos maleantes también tiramos la basura ahí. Es decir, no quita de que tengan proceso para ellos. Es decir, a veces nos portamos mal, ante la falta de control nos portamos mal todos. Pero de todas maneras, se va a seguir con las acciones, como digo, y bueno, ya se remitió a la dirección de renta, de acuerdo a la ordenanza tarifaria. Todos esos que son inmuebles, Valdíos pagan un 100% más de impuesto inmobiliario y un 75% más de servicio retributivo. Vale decir que las boletas de impuesto, en esos casos Valdíos, van a salir casi el doble. ¿Esto lleva a que deben edificar rápido? No, por lo menos cercarlo perimetralmente porque van disminuyendo, digamos, los costos. Dice la ordenanza que va de un 75% hasta un 25% más el recargo. Eso dice la ordenanza tarifaria. Entonces lo que pasa es que nunca se la hacía cumplir. Bueno, ahora haremos cumplir a ver si interesamos. Porque hay sectores, o empresarios, o personas, o personas jurídicas, que tienen gran cantidad de inmuebles. Esto nos va a afectar mucho a uno que tiene un inmueble, pero sí de alguna manera para llamar la atención a los que tienen muchos inmuebles. Don Juan Carlos, también el municipio ha colocado en diferentes puntos de la ciudad de Tartagal los contenedores grandes para poder ayudar un poco en lo que es la limpieza, la gente que hace el barrido. Sabemos que la gente va y tira la basura también en estos lugares, cosa que no se debe hacer.